El Chontico Noche podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Siete. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Cuatro. Vamos con la tercera balota, es la número... Cinco. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Cero. Setenta y cuatro cincuenta es el Chontico Noche para hoy miércoles seis de octubre de dos mil veintiuno. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!